Uno de los derechos que están consagrados en nuestra constitución nacional es la objeción de conciencia y parece que a las fuerzas militares de Colombia se les sigue olvidando que el reclutamiento forzado está prohibido en Colombia. Como pueden ver a mis espaldas nos encontramos con un camión NPR color morado donde están llevándose la gente acá desde el Parque Bellavista reclutando a los muchachos a sabienda de que eso está prohibido. La objeción de conciencia es un derecho que tienen todos los colombianos. Las fuerzas militares, la policía, el ejército no pueden llevarse a los muchachos de ninguna manera a reclutarlos a la fuerza. Ellos pueden pedir para que los padres, familia, entiendan, los muchachos también entiendan sus derechos que a ellos no se los pueden llevar a prestar servicio a la fuerza. Menos si se está entrando en unos diálogos de paz en La Habana cuando se supone que vamos a necesitar menos soldados para la guerra. Así que este es un derecho que ustedes tienen como colombianos, los jóvenes que no están obligados a prestar servicio militar. Usted cada vez que se los lleven a la fuerza, al ejército, denuncien ante las autoridades competentes, la personería o la procuraduría porque el servicio militar obligatorio es totalmente prohibido en Colombia, es totalmente prohibido por constitución y por ley. Y ahí lo estamos viendo acá en el Parque Bellavista, como están viendo ustedes acá en el suroccidente de la localidad de Kennedy, en el sector de Patio Bonito, Tintal Central, es conocido este territorio donde el ejército ha llegado en la tarde de hoy reclutando a los muchachos en este carro que se ve al fondo, un carro NPR, color morado, destaca. Ahí se están llevando a nuestros jóvenes para la guerra y eso está totalmente prohibido.